8 de la mañana, 39 minutos y tenemos en la línea telefónica al candidato al gobierno de Veracruz de la coalición por Veracruz al frente, Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato, muy buenos días. Ariadna, muy buenos días, gracias por la llamada. ¿Cómo le fue este fin de semana? ¿Qué municipios estuvo visitando? De maravilla estuve en la zona norte de Veracruz, ayer estuve en Tempual, en Platón Sánchez, en Pánuco, le da una respuesta impresionante en todos lados, desde que llegué al norte el martes, en cada lugar que fui. Estuve en la sierra de Guayacocot, en la sierra de Tontepec, estuve en toda la zona de Papán, Tapuzarrí, Catihuatán, ya más al norte, en la frontera con Tamaulipas, todos estos lugares, Pueblo Viejo, Tampico Alto, realmente una respuesta de verdad, de verdad espectacular. Creo que hay mucho ánimo, hay muchísima ilusión por seguir este cambio que todos conseguimos en el 2016, y que está rindiendo frutos poco a poco, y que todo el mundo sabe que hay que darle continuidad, precisamente para que los próximos seis años sean seis años de desarrollo acelerado, para que se empiece a sentir el beneficio en cada una de las familias veracruzanas. Y bueno, creo que el norte está totalmente listo, vamos a ganar, y vamos a arrasar el norte, estoy convencido. Efectivamente, pudimos ver en imágenes que estuvo muy bien arropado, pero ahí, ¿cuáles fueron las necesidades que le expresaron los habitantes? Bueno, en general, lo que más preocupa es el tema de la seguridad, aunque han mejorado las cosas de manera sustantiva en la zona norte, después de una situación realmente terrible, se sienten las cosas mejor, pero estoy convencido que hay mucho todavía por hacer, y eso es, yo creo que el tema principal que quiere la gente, porque, bueno, sin paz y tranquilidad, pues lo demás no se desarrolla. Pero eso, y en general también el tema de infraestructura, en la zona norte tenemos un gran problema con el tema del abandono de las carreteras y caminos, hay muchísimos baches en la zona norte, y bueno, esos son de los temas específicamente que les interesan en esa zona, y que yo creo que interesan en todo Veracruz. Sí, estábamos también escuchando que una de sus propuestas también para combatir la inseguridad es impulsar el deporte y la cultura. ¿Cómo va este proyecto? Bueno, eso lo hicimos ya aquí en Boca del Río, eso es algo que para mí funciona. Para terminar con el tema de la inseguridad, se puede ir por dos vías. En primer lugar, pues lo que yo ya presenté de mejorar las policías, generar una policía única, mejor equipada, más capacitada, con todos los elementos para ser una policía profesional. Pero para poder acabar con la inseguridad de manera permanente, lo que tenemos que hacer como sociedad y como Estado es generar mejores ciudadanos para el futuro. Y la única manera de hacerlo es darle a los niños y jóvenes veracruzanos la posibilidad de que tengan la educación formal que se les da en la escuela, pero también actividades extracurriculares. Que saliendo de la escuela, en lugar de que estén viendo la tele, en lugar de que... ¿Algo sucedió con la llamada? Bueno. Lo escuchamos. Sí, que en lugar de darle la oportunidad a los niños y jóvenes para tener, fuera de la educación formal, la educación de la escuela, actividades extracurriculares. En lugar de que estén viendo la tele, vagando, expuestos a malas compañías, pues puedan tener la posibilidad de hacer un deporte, de hacer cuestiones culturales, de actividades artísticas. Y esto los aleja, precisamente, de las malas influencias y los hace mejores personas. Eso es lo que hicimos aquí en Boca del Río con la música. Son ya más de 500 niños que están tocando música todos los días, tres horas diarias. Y esto los ha sacado de una dinámica negativa y los ha vuelto niños más disciplinados, niños más inteligentes, niños que realmente, gracias a la música, serán buenos ciudadanos en un futuro. Candidato, también pudimos observar su propuesta del botón de pánico en las unidades del transporte público. ¿Eso se estaría aplicando en todas las unidades del Estado o se comenzaría un proyecto por las ciudades más grandes? ¿Cómo se estaría trabajando? Y más ahora que las mujeres han pedido mayor seguridad, precisamente, por el tema del feminicidio que se está viviendo en el Estado. Sí, justo es un tema importante que tiene que ver, sobre todo, con proteger a nuestras mujeres. En muchas ocasiones, en el transporte público, en los camiones, pues las mujeres sufren de asaltos o son también violentadas en lo personal y en lo físico. Y eso es algo que no podemos permitir. Por eso, la idea es que en todo el Estado, en todas las unidades de transporte público, en todos los camiones, haya cámaras. La verdad es que es una tecnología ya muy barata. Ya poner una cámara es muy sencillo, es muy barato. Y un botón de pánico, que en el caso de que haya algún intento de robo, algún intento de agresión, pues puedan presionar el botón, automáticamente se daría, de forma satelital, una señal a la policía de que ese camión está siendo víctima de un acto delincuencial. Entonces, automáticamente las autoridades irían hacia ese camión y quedaría todo registrado en la Cámara para, obviamente, también procurar justicia y que las personas que estén intentando hacer un acto de este tipo, pues sean castigados. Candidato, platíquenos sobre su agenda del día de hoy. ¿Dónde estará visitando a la ciudadanía? El día de hoy estoy aquí en Boca del Río, estaré presentando a las 10 y media mi propuesta de desarrollo social. Es uno de los temas que más domino, que más me gustan. Estoy convencido que una sociedad, para que camine de manera adecuada, necesita tener equidad en todas y todos los maracruzanos. En todos los municipios deben de tener la posibilidad de tener todo lo necesario para tener una vida digna. Y en este sentido, lo que queremos es poner piso parejo, que todos tengan estos factores concretos, para que a partir de esa base, pues las familias se puedan desarrollar de manera adecuada en lo personal y en lo laboral. Perfecto. Muchísimas gracias, candidato, por platicar con nosotros y, como siempre, por recibir nuestra llamada. Que tenga muy buen día. Buenos días, Ariadna. Gracias por la llamada. Gracias. Ocho de la mañana con cuarenta y seis minutos. Vamos a ir a una pausa, no le cambie. Volveremos con...